¿Quién es saliendo de ese Youtube? No me acuerdo como se llama, pero yo lo veo. ¿Quién es saliendo? 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 ¡Protecta las bombas! ¡Protecta las bombas! ¡Protecta las bombas! ¡No lo, no vi que puteaba! ¡Qué perro! ¡Putea directo! ¡No ve donde estoy! ¡Protecta las bombas! ¡Protecta las bombas! ¡Me asusta! ¡Protecta las bombas! ¡Protecta las bombas! ¡Protecta las bombas! que perdés a ver mi directo entonces alguien se puso a ver el directo no sé quién y que más lo que se puso a ver a tu abuela le cambié a cota que hay más tiene un pingüino, un pingüino, un pingüino le cambié a cota que se puso a ver la 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 cota que se puso a ver yo estaba en el drone es que no te dije porque estaba en el drone yo te escuché ahí en el drone mirale 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 Gracias. Secure the bombs. 10 seconds, 5 seconds to insertion, OPFOR has yet to locate a bomb. 10 seconds, 5 seconds to insertion, OPFOR. Be advised, OPFOR has located a bomb. OPFOR has located a bomb. All friendlies were eliminated. Mission failure. Oh, I'm sorry. No, pues también con la L tú me mataste. No, no, yo digo que tú me mataste con todo y L. Con la L, con la concusión. No, no, no. 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 10 seconds to insertion. 5 seconds before insertion. El defensor está segura. Debo encontrar y defuse a bomba. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, eres tú! ¿Eres tú? ¡Chimo! ¿Pero es que es el lado? ¿El lado no tiene daño? Ah, sí, es este... ¿Cómo está aprovechando estos jugadores? Si man, es abusador Yo te digo mis mejores jugadores que juegan conmigo 2 vs 2 sería Hola Dante Hola cosito Oh shit Oh shit No Por ratito se me pasa y por ratito no El agua Lo que quiera pasarse papi Qué pedo ma Están jugando, van a jugar Oto No sé, vamos a Van a ser escuadra en rankeada No sé No sé No sé No sé No sé Sal, 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 sal Sal, sal Ya mismo Uuuuy papi No No, que perro Que perro Ya ya, esperate como te matan, si ya te robaron Ah, salió perfecto en mi cabeza man, suerte Se da suerte en el p***, se mueva Ya, perdieron, ganaron, ¿cómo van? Nada, este está en 1v1, también, por... Este, hagan cómo se aprovecha de esos jugadores Claro man, yo soy un jugador de objetivo man Y de apoyo Ay, colocho, p***, ya que ya ves, Ale Ay, colocho, p***, ya que ya ves Le ganó Ajá Ajá, no quieres jugar conmigo, bambio Sí Vamos a trabajar conmigo, si, es un jugador de objetivo man Ah, eso es el jugador de propaganda, al p***, se lo llevó, nada joder Ochto, acaba lavar todo Un de la cabeza de Anno We need to locate a bomb. No, no, no. What are you doing? You're running out of water. 10 seconds. Churro. The defuser is now secured. A bomb must be located and defused. Puta caliente. Puta caliente. Don't try it, dude. No, qué perro. Qué perro eres el animal, te lo juro. Qué perro. Perro cerote, hijo de puta. Volte a venir a un negro de tres metros y te saca sangre. El M explotino 2 para o leer. Perro. y el gran amato me acuerdan